Bueno, se me olvidó la música, se encerró la pieza, no traía yo llave, así es que se quedó encerrado. Pero le doy gracias a Dios por nuestra pastora que cumplió años ayer. Ayer hizo 25 años y nadie sabía que estaba naciendo una pastora en Guatemala. Amén, gloria, Dios, aleluya, que el Señor no la siga bendiciendo, no la siga guardando y no la siga llenando con su Santo Espíritu. Amén, gracias por cada uno de los que cumplieron años. Le doy gracias a Dios por Ani también, le doy gracias porque hace 15 años nació mi hija, el Señor. Pero nadie sabía también que estaban naciendo la maestra de danza y la maestra de los niños. Pero gloria hacia el Señor que él ya tenía todo controlado bajo su control. Gloria al Señor por cada uno de ellos. Nunca se me olvida cuando nació ella porque eran las 5 de la mañana y le hablé a una señora y le dije, ¿sabe qué? Me voy a ir al hospital. Era la señora más gritona de la cuadra. Empezó a echar de gritos por toda la cuadra al doctor porque él era mi vecino el doctor. Casi le tumbaba la puerta porque le decía que ella me iba a aliviar. Le dijo el doctor, ¿y para qué grita? Váyanse al hospital y ahorita me voy. Y nunca se me va a olvidar porque toda la cuadra supo que iban a ser. ¡Váyanse al hospital! 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 Voy a cantar mañanitas de cantares para todos los cumpleaños. ¡Amén! Y en esa hermosa mañana, escucha nuestros cantares. Venimos a saludarte, hermanos y familiares. Y el día en que tú naciste, naciste es para humildar. Con personas como tú, nace la felicidad. Ha llegado un nuevo día de alegría y de felicidad. Damos gracias al eterno porque un año más le da. La vida que Dios te da, úsala en su labor. Y que desde muchos años les deseamos de corazón. Ha llegado un nuevo día de alegría y de felicidad. Damos gracias al eterno porque un año más le da. ¡Que el Señor me los bendiga! ¡Gloria al Señor! ¡Y síganme en ese espíritu! ¡Gloria! ¡Aleluya!